Música Docentes argumentaron que la falta de seguridad y guardián en el centro educativo ha sido la causa de los múltiples robos ya que los malhechores tienen el tiempo necesario para sacar útiles y los alimentos que se utilizan para la refacción escolar Si estamos sin nada, muy molestas, muy molestas porque pedimos apoyo a la PNC y no se que pasa verdad de parte del Ministerio de Educación también le vamos a exigir que nos den un personal 011 guardián para que nos vengan a cuidar la escuela Padres de familia indicaron que todos los años pasa lo mismo ya que las autoridades no contratan a personal para cuidar la escuela y a pesar que los afectados son los niños porque se quedan sin el material didáctico para trabajar en clase Si fíjese que al ingresar nos dimos cuenta de que habían violentado la puerta, la doblaron en la parte superior y pues al ingresar nos dimos cuenta que faltan algunas cosas de esta aula y no es la primera vez de que nos pasa ya la semana pasada también ocurrió en las otras aulas Vecinos lamentan lo sucedido y piden a las autoridades educativas que escuchen cuando hacen las peticiones de un guardián ya que la escuela está ubicada en un lugar vulnerable para la delincuencia Con imágenes de Adolfo Valdés por una Guatemala en Paz reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda